Por favor. ¿Está en orden? Te agradezco la invitación. Por favor. ¿Arrancamos? Arrancamos. Para aclarar, mañana hay clases. Mañana hay clases. ¿Y cómo sigue el plan de lucha? Yo estamos esperando que haya una convocatoria. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires debería haber una convocatoria. Ahí hablé con el ministro, con Sanchez Sili. Le dije que entendí, había leído una publicación en el diario La Nación, hoy, diciendo que nos iban a convocar. Le pregunté si había convocatoria. Me dijo que no, que mañana se iban a reunir. Y le dije que sería auspicioso que nos convocaran esta semana a mí. O sea que de acá hasta que siga la negociación no hay medida de fuerza. No está planteada. No está planteada una medida de fuerza. ¿Te sentís el enemigo deseado? ¿Del gobierno de Macri? No, yo creo que todos aquellos que levantan la voz en la defensa de los derechos de los trabajadores y que le dicen que no a las políticas de ajuste, el gobierno los considera enemigos públicos. En general, yo creo que a los trabajadores, en general. Porque hay una cuestión. Ellos tienen un programa económico, una visión de país, una cosmovisión de país. Y entre esa cosmovisión de país, para ser competitivos, hay que bajarles los salarios a los trabajadores y quitarles derechos. Y de esa manera, la Argentina puede ser competitiva. Con ellos maximizando las ganancias. Y nosotros pensamos que no. Que han ganado mucho los empresarios, en el gobierno anterior y en este, y en este más. Particularmente, con el tema de la eximisión, cuando le eximen las retenciones, al sector agropecuario, pero también a las mineras, cuando bajan impuestos a los bienes suntuarios, cuando la inflación no la manejan, como dijeron que la iban a controlar, porque el tema de la inflación hace perder poder adquisitivo el tema de los salarios, cuando devalúan de la manera que devalúan, cuando establecen las LEVAC. Todo esto son millones y millones de dólares que no es que los recibimos los trabajadores, los reciben otros que se benefician y mucho. Y los trabajadores, cuando perdemos poder adquisitivo, lo que vemos es que perdemos calidad de vida, pero además estamos convencidos que se resiente el aparato productivo de este país. Porque el salario de los trabajadores, ¿dónde va? ¿A un offshore? ¿A un banco? No, el salario de los trabajadores va a consumo y con eso se reactiva el mercado interno. Yo, trataba de preguntarte, aparte del diagnóstico, puedo compartirlo. Te preguntaba del lado de lo político, hoy me parece que sigue todavía atravesado por la cuestión de K-anti-K. ¿Sos K? No, no, pero ¿sabés qué? El año pasado lo demostramos que no es el tema de la cuestión partidaria en la que incide. El año pasado el gobierno argumentaba dos cosas. que no tenía dinero cuando nos querían imponer el 17% en cuatro cuotas. Hablamos en varias oportunidades con vos. Y segundo, que teníamos motivaciones políticas. En realidad, cuando hablan de motivaciones políticas, motivaciones partidarias, no político-partidarias. Estaba la plata, porque el acuerdo se cierra en 27,4, o sea que estaba la plata, con cláusula gatillo al 21,5. ¿Y cuándo se dio el acuerdo? Dos semanas antes que comience la campaña para las PASO. Entonces, si nosotros hubiéramos querido, hubiéramos tenido otro interés, hubiéramos seguido con el tema del conflicto. Y no fue así, porque no pretendemos estar en conflicto permanente. Estar en conflicto permanente desgasta a la escuela pública, nos desgasta a todos concretamente, y no podemos discutir lo importante, que es establecer una agenda de calidad que mejore la educación pública en la provincia de Buenos Aires y en el país. No sentís que... No es opinión personal, no importa mi opinión personal. En todo caso, si querés, al final te lo digo. ¿Pero no sentís que ganaría solidaridad de la ciudadanía si ustedes hicieran la pelea desde las aulas dando clases? Sí, claro que sí, pero que lo hemos hecho también. Y vos fijate que el año pasado, volvemos a la campaña electoral, vos la has entrevistado a la gobernadora, varios periodistas en el medio de la campaña. Ella nos dijo que nos iba a convocar en el mes de diciembre, noviembre, diciembre. Los chicos estaban en las aulas, podíamos haber discutido. En enero, podíamos haber discutido. Nos reunimos los dirigentes sindicales de la provincia, que además es la otra cuestión, ¿no? Que focalizan en una persona. Ahora somos varios sindicatos con varias historias, con diferencias y demás, defendiendo exactamente lo mismo. Le planteamos en enero que nos convoque. No nos convocaron, esperaron la segunda quincena de febrero. Pero además, yo digo, este paro que está terminando en el día de hoy, fue no en realidad por la negociación de Provincia de Buenos Aires, fue porque nos niegan la paritaria nacional. Y el gobierno nacional, que desconoce la paritaria, que dice que es mentira que existía la paritaria nacional, el primer año de este gobierno debería seguir, yo creo que ese es el camino, debería seguir el ejemplo. Esteban Bullrich asume como Ministro de Educación en diciembre, apenas asume Mauricio Macri. ¿Qué hace? Nos convoca a los gremios docentes. ¿A qué discutir la paritaria nacional? Discutimos durante lo que quedaba de diciembre, enero, y los primeros 15 días de febrero teníamos prácticamente, o un poquito más, resuelta la paritaria nacional. A partir de ahí, se ordenó, porque fue valor de referencia, y en las provincias hubo vocación de negociación. La provincia de Buenos Aires nos ofreció un 25% en ese año, y nosotros dijimos, no, la inflación va a ser del 40%. Llegamos a una negociación en el 36,4, 35,4. Hubo voluntad de negociación de las partes. ¿Hoy no hay? No hay, porque si, el año pasado no la hubo, en la primera instancia, después sí, porque nueve reuniones, el 17 en cuatro cuotas, después subieron un punto el 18, y hoy en tres reuniones, es el 15 en tres cuotas, que para... Sin cláusula gatillo. Sin cláusula gatillo, además que es un argumento, el argumento más fuerte que utilizó el gobierno el año pasado, y que hay que reconocer que nosotros le teníamos desconfianza. ¿Cuánto tiene que ser? Digamos, ¿con cuánto sí se arregla hoy? No, nosotros, pero quiero terminar con esto, el 5% ese, son 625 pesos, por mes, por cuatrimestres, ni siquiera se puede pagar el aumento de luz. ¿Qué le estamos planteando a nosotros? A ver, el CIPEC, el CIPEC es un centro de estudio que no se lo puede acusar, es más cercano al gobierno. Dijo que en estos dos últimos años, los docentes perdimos poder adquisitivo, y establece un promedio, 1.600 pesos, a nivel nacional, después hay más provincias, creo que la más alta es el tema de Santa Cruz, no me acuerdo cuál es la otra, la provincia de Buenos Aires, perdimos 500 pesos por mes aproximadamente, 447 creo que es la cuenta, que es lo que le estamos reclamando hoy al ministro Lacunsa, un 4% de pérdida, más un 20% de proyección real de la inflación, con cláusula de actualización automática, si no la quieren llamar gatillo, que no la llamen, pero que no dependa de la voluntad de las partes, ¿por qué? Porque ya firmamos una cláusula de revisión en el 2016, ese año que no hubo conflicto, firmamos, y como nosotros creíamos que la inflación, y después teníamos razón, porque fue el 41, la inflación, firmamos una cláusula de revisión, y no la cumplieron, no nos volvieron a convocar, el otro día el ministro de Trabajo argumentó por qué la cláusula no se había cumplido de esa manera, las dificultades, y le digo, bueno, pero nos está dando la razón por una cosa o por la otra, no se cumplió, en cambio, la cláusula automática del año pasado, que nosotros le teníamos desconfianza, y el gobierno la esgrimía como una cuestión clave, se cumplió. Roberto, ¿qué te parece que significa cómo te parás frente al canto de Mauricio Macri, etcétera, etcétera? Yo creo que es una expresión de descontento, que no solamente en el tema de las canchas se dio, sino en otros ámbitos, pero hay una situación de descontento que entiendo que tiene que ver con muchas cosas, deben cruzarse diferentes cosas ahí, pero creo que es una expresión de descontento. ¿Cantarías? No, porque yo tengo una responsabilidad muy importante, yo creo que los dirigentes tenemos que ser responsables en eso, tenemos que ser responsables, más allá de lo que pensemos, los que tenemos responsabilidad institucional tenemos que ser equilibrados y tenemos que ser responsables. ¿Hay club de helicóptero? No, no creo, nosotros, y si lo hay, nosotros no estamos, cada vez que se interrumpe un periodo constitucional o la democracia concretamente, los que nos vemos perjudicados somos los trabajadores, los muertos generalmente y los desastres los sufrimos los trabajadores, las clases populares, nosotros no queremos que se interrumpa la democracia de ninguna manera. ¿Tenés claro, que era mi primera pregunta, que hay como un imaginario de la representación de la pelea en la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, una mujer de buenos modales y demás y del otro lado vos, un dirigente de trayectoria, más rústico, ¿tenés claro que se plantea así en alguna parte del imaginario? Mira, puede ser, yo creo que lo han jugado con eso el año pasado muy fuertemente, yo creo que ellos tienen manual de procedimientos, ¿no? no sé si será de Durán Barba o de otros, pero han intentado jugar con esa figura, pero con esa dicotomía y tratando no solamente de jugar con esa dicotomía, de mentir, no tratando, mintieron, difamaron, agraviaron, amenazaron, ahora no les resultó, porque inclusive nosotros tuvimos elecciones el año pasado que ellos en un momento plantearon claramente que nosotros no representamos y particularmente yo no representaba el tema de los docentes y demás y las elecciones en el SUTEBA las ganamos por más del 70% y en la CETERA por más del 75%, yo soy secretario general adjunto de Sonia Leso, cotarránea tuya, en CETERA y no pudieron y hay una y además no pudieron romper lo que es la unidad de los docentes, intentaron batallar y separar y jugar con eso fundamentalmente y generaron el efecto contrario, generaron exactamente el efecto contrario, hoy, y hoy lo siguen intentando, porque siguen las amenazas, en enero fueron, fui nuevamente amenazado, lamentablemente ahora vamos a hacer una denuncia penal por una publicación terrible, no, coronel Suárez, espantosa, de muy mal gusto, de muy mal gusto, pero eso se genera también con, el gobierno genera las condiciones para que eso suceda, el presidente Macri el año pasado en plena asamblea legislativa, o sea, en la asamblea del inicio de sesiones ordinarias, dice, a verdad él no necesita nadie que lo cuide, y él tenía una manda judicial, tiene una manda judicial para poner custodia en mi casa y en la casa de mis hijos, porque estaban amenazados mis hijos, y entonces él no puede, él tiene que ser responsable, el primer responsable, sí, claro, pero por orden judicial en la puerta de mi casa, ahora, ¿sabés quién custodió mi casa durante la paritaria del año pasado? que fue muy dura, tuvimos que pasar muchas cosas y muy feas, los docentes de la provincia de Buenos Aires, los docentes, maestras y profesores que se paraban desde la mañana y pasaban la noche en la puerta de mi casa para que no sucediera nada, eso, por eso te digo, el efecto contrario a lo que quisieron hacer con nosotros. ¿Qué sentís cuando te tiran por la cabeza de algún sector? Nunca dio clases, ¿verdad él? No, no es verdad, yo soy, tengo mi cargo de base de preceptor, nunca lo negué, soy docente, soy abogado, y estuve con alumnos y demás, y después mis compañeros me eligieron como representante de los docentes, por ahora el preceptor o el auxiliar docente es un cargo docente, por ahora... No, es un cargo docente, no, los que no saben no es auxiliar docente, es docente, es un cargo docente. No, te digo, el auxiliar docente como en algunos, en mi provincia yo fui preceptor y cobraba como auxiliar docente, por eso lo llamamos... sí, no, es docente, y yo entiendo que tienen que ser todos docentes los que trabajan dentro del sistema educativo, por eso yo cuando me recibí de abogado y como estaba trabajando en el sistema educativo también, hice la formación docente, la otra mentira del año pasado que no era docente. Fueron a buscar, yo me acuerdo que hizo una investigación en el diario de la Nación, llamaron a las escuelas y demás, sí, trabajó acá, bueno, dirigieron barbaridades, ahí está, mostré el título, mostré que era docente, pero barbaridades se han dicho. Todas mentiras, pero ¿sabés por qué? Porque nosotros le seguimos diciendo que no a la injusticia, porque no tenemos miedo, porque no tenemos precio y porque no hay nada con que nos puedan decir cállense la boca porque si no sacamos esta carpeta por abajo de la mesa. Acá en este mismo canal ayer lo escuché al ministro Finocchiaro decir Varadela hace paro, bien personalizado, Varadela hace paro, pero a él no le descuentan porque tiene amparo del cargo sindical. No, no es porque yo no estoy coblando por el tema de la dirección general de escuela, no es así, pero Finocchiaro, a ver, mirá lo que te voy a decir, yo había un ministro de educación en la Argentina que designó el presidente Mauricio Macri y hoy yo creo que no tenemos ministro de educación. Esteban Bullrich con todas las diferencias que uno puede tener y que yo tengo con respecto al tema de la política era un ministro de educación, propiciaba el diálogo, por supuesto teníamos discusiones fuertes, pero era equilibrado, no utilizaba un lenguaje bélico y hablaba de educación en los términos que él la concibe, no son los términos que la concebimos nosotros, pero hablaba de educación. Si vos escuchás desde que asumió Finocchiaro como ministro de educación habló de todo menos de educación y fundamentalmente se dedica a atacar a Cetera, a deslegitimar, a desprestigiar, yo creo que eso no sirve, no le sirve a la educación pública porque si hay una representación nacional como Cetera y unos ministros de educación lo que tiene que hacer es tratar de tender lazos y puentes para sentarse como discutir. Mañana empiezo a trabajar de docente, de maestro, de grado, sin antigüedad, primer día de trabajo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto cobra a fin de mes? 12.500 pesos. ¿Todo en blanco? Todo en blanco menos el incentivo docente que no está sujeto a descuentos, que es un trayecto del salario docente en 1.210 pesos que paga el Estado Nacional, que es mentira que no paga salarios, paga salarios, pero la mitad es el salario básico. Y el problema es que si nosotros tuviéramos todo incorporado al salario básico, muy buena tu pregunta, el inicial sería 12.500 pesos y el que tiene mayor antigüedad tendría que estar cobrando 28.000 pesos. Como hoy es la mitad del salario, menos de la mitad del salario básico, no se llega a 20.000 pesos. El 120 que lo aplica sobre. Exactamente. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, pero hay además otra cuestión que te quiero decir y yo te agradezco muchísimo siempre en la... Dos cosas te quiero agradecer. Los debates que hemos tenido, inclusive las polémicas y no estar de acuerdo, siempre que las has tomado y las he manejado con mucha altura y con mucho profesionalismo. Pero lo que te quiero agradecer más de todo es el reconocimiento que vos haces de los docentes del país. porque los docentes hoy de todo el país se ven deslegitimados porque no se les reconoce su trabajo, se los fustiga permanentemente. Cuando los docentes han sostenido a lo largo y a lo ancho del país, en las peores épocas de la Argentina, han sostenido la escuela pública y a los chicos. Entonces, esto que vos haces, ojalá lo pudieran hacer aquellos que gobiernan porque no se puede construir una educación pública de calidad sin sentarse a una mesa y reconocer al otro. Dos muy cortitas, hablar al papá que dice está todo bien, para del hecho también gano 12.000 mangos y me dejas a los pibes sin clase y me alteras la vida familiar. Bueno, yo hoy estuve con mi hija por todos lados de 5 años, es verdad, tiene razón porque primero no soy yo el que tomo las decisiones. Somos un sindicato democrático y vos lo conoces. La tomamos en asambleas y son el conjunto de los docentes los que nos dan el mandato que nosotros seguimos. Pero tiene razón ese papá. Hoy estuve con mi hija chiquita que tenía que haber, a mí me hubiera encantado llevarla el lunes a sala de 5 en una escuela pública. Por supuesto, tengo cuatro hijos, tres ya son grandes, fueron a la escuela pública y mi nena va a la escuela pública y yo le digo a la gobernadora Vidal, yo estoy orgulloso de enviar a mi hija a la escuela pública, de las maestras que tiene, de los maestros que tiene, de la educación que recibe y de la educación que recibieron mis hijos. Que faltan cosas, faltan cosas, pero lo que tienen que entender es que nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución. La última, y como metáfora, ¿a quién le compras un auto usado? ¿A Cristina o a Macri? Como metáfora, a Macri, no sé si es comprar un auto o no comprar un auto. Yo creo que en términos de confianza, por supuesto que Cristina Fernanda de Kirchner, no Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque hemos discutido mucho con Cristina, Cristina se ha equivocado con nosotros, también con respecto al tema de los docentes, y hay que decirlo, cuando también en una apertura de sesiones, concretamente. Se ha equivocado en eso y nosotros lo hemos planteado, pero valora lo que es la educación pública y creen en el tema de la educación pública. Mauricio Macri dijo que se cayeron en la educación pública. Y además otra serie de cuestiones. Hoy, yo lo escuchaba el programa que tenías vos recién, la parte anterior del programa con Ratazzi, y que decían ese despilfarro de corrupción y demás. Todos los ministros, no todos los ministros, pero muchísimos ministros de este gobierno, incluido el presidente Mauricio Macri. El presidente Mauricio Macri fue condenado por contrabando, vos lo sabes bien. Y que hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que equiparó al delito de evasión, al de contrabando, y eso le costó, entre otras causas, la remoción de la Corte Automática. Vos te acordás de la Corte Suprema de la Nación. Y hoy aparecen permanentemente situaciones donde ministros tienen el dinero fuera del país a través del offshore. ¿Qué es el offshore? ¿Para dónde? ¿Qué dinero se pone en el offshore? ¿Alguno de nosotros ponemos dinero en un offshore? No. ¿Para qué es un offshore? ¿O es para el lavado de dinero, como bien lo explicaba Rata? O para eludir impuestos. O sea, que a Macri no le compraste el auto. No, no le compré el auto. Gracias por venir. Gracias a vos. Esto es Luis Nuevo por la entrevista. Será hasta mañana.